Es una estudiante adinerada y con una vida aparentemente ordinaria. Sin embargo, todo cambia cuando descubre que en realidad es un personaje de Webtoon y todos los aspectos de su vida están decididos por alguien más. Ella ha decidido tomar las riendas de su propia vida y un personaje secundario de su historia parece ser la clave para lograrlo. Hoy les tenemos las 10 curiosidades de Extraordinary You. Número 1. Este drama está basado en el webtoon Julai Fangwa Chan, escrito por Mu Ryung. Número 2. Esta es la primera vez que el actor Roh Wung tiene un protagónico absoluto. Número 3. La elección del casting tuvo un proceso de más de tres meses. Sobre la elección final, el director comentó, elegimos actores que no solo tenían la pasión y la ambición de los novatos, sino también un gran potencial. Trabajan duro para mejorar su actuación. Creo que estos actores serán los que veremos en el futuro. Número 4. Sobre sus preocupaciones al encontrarse en un rol protagónico, Roh Wung dijo a la conferencia de prensa. No tengo mucha experiencia, así que estaba preocupado por asumir un rol principal. Me puso ansioso. Incluso estaba nervioso por el hecho de que el título del drama estaba cambiado del título del webtoon. Pero después de la primera lectura de guión, Hye-yoon me dijo, sería bueno si te diviertes incluso mientras te sientes ansioso. Entonces es lo que estoy haciendo. Número 5. Kim Hye-yoon comentó sobre su proceso para preparar su personaje. Ella es un personaje muy diferente del último personaje que interpreté, Ye-Saw en Sky Castle. Así que tuve muchas discusiones con el director. Investigué personajes adorables y vi muchas comedias románticas para prepararme. Sentí que había dejado atrás a Ye-Saw y me estaba acercando a Dano. Número 6. Sobre la complejidad que conlleva interpretar a un personaje sobrenatural para este drama, Literi declaró, al principio me preocupaba si podría asumir el papel. Es una figura sobrenatural que ha tenido más experiencias de vida que los otros personajes. Me relacioné con eso de alguna manera porque comencé a actuar a una edad muy temprana, así que tengo experiencia interpretando a muchos personajes diferentes. Como es un personaje con secretos, lo más difícil fue expresar los diferentes cambios en las emociones que atraviesa como un personaje complejo. Número 7. En la conferencia de prensa le preguntaron a Kim Hye-Yoon qué sentía al haber protagonizado con dos miembros de SF9, ya que anteriormente realizó Sky Castle junto a Chani. Ella respondió, cada uno tiene su propio atractivo. Ambos tienen una edad similar a la mía, por lo que fue fácil emparejarnos. Número 8. Cuando se le preguntó a Kim Hye-Yoon a quién prefería entre Chani y Roo-Goon, ella divertidamente respondió, Roo-Goon está a mi lado ahora y me está mirando, así que lo elijo a él. Número 9. El actor Lee Jae-Yoon envió un camión de café al set como muestra de apoyo a Roo-Goon, con quien había trabajado en el drama del 2018 Where Stars Land. El mismo estaba acompañado de banners que decían, Roo-Goon bebe algo de delicioso café y gana fuerza. Espero que Extraordinary You sea un éxito. Número 10. Un aspecto notable de este drama es el uso de los colores. En un detrás de cámara, el director explicó que prestó especial atención a la paleta de colores utilizadas en el webtoon original. Él dijo, Elegí los colores claves que sentí que eran importantes mientras leía el webtoon original, y expresé esos colores al pintarlos también en el drama. Hay mucha gente a mi alrededor que me dice que es como si estuvieran leyendo el webtoon cuando ven el drama. Si se sienten así, creo que las imágenes deseadas se transmitieron bien a los espectadores. Y estas fueron las 10 curiosidades de Extraordinary You. Pero si les gustó, no se olviden de dejarnos su like y compartir el vídeo. Dejennos en los comentarios que otro tema merece sus 10 curiosidades. Suscríbanse y síganos a las redes sociales si todavía no lo están haciendo. Muchas gracias por vernos y les mando un besote. ¡Hasta la próxima! Eso sí que es rapidez. ¡Ah, viste! Esto es una profesional, querida.